Y yae, el arquero manco, el caballo referí, el mundo que puteaba al árbitro, mundial de FIFA, 24 equipos y el Isis contra Neymar y Messi. Estas son las noticias de hoy en Barazucan News, solta la viñeta de Diego. Bueno señoras y señores, el campeonato argentino nos reserva muchos momentos insólitos, muchas cosas interesantes y por qué no muchas veces cómicas. Sí, en 1906 el entonces Barracas Athletic enfrentaba en la localidad de Campana el Reformer, un equipo humilde de la localidad. En su momento Barracas Athletic no contaba con su arquero que recién transferido para el club alumne, así que rotaba en sus posiciones los jugadores para cubrir el puesto del entonces guardametas. He hecho que durante este partido contaban solamente con 8 jugadores, sí, porque antes de viajar algunos se sintieron enfermos, algunos no pudieron viajar. Pero en otros momentos era un fútbol muy sufrido, muy complicado en la primera división del fútbol argentino. Pero con toda su garra, fuerza y perseverancia llegan a la localidad de Campana, se enfrentan a un equipo 11 contra 8 y pierden no más, no menos que por 11 goles. Pero eso fue un hecho que a la prensa le gustó mucho, ya que si no fuera por el gran esfuerzo de su arquero de este partido, el partido podría haber sido muchísimo peor. Sí, señoras y señores. El hecho que impresionó muchísimo más a toda la gente fue que el arquero no tenía el brazo izquierdo, sí, un arquero manco. El primer caso en todo el fútbol mundial de un arquero manco. Y en 1925, y una final de campeonato cordobés de la segunda división, el entonces Vélez Sarsfield, local en su momento, contra el Peñarol, se enfrentaban. Iban iguales, uno a uno, hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Peñarol hace el segundo tanto. Y luego que siendo toda la hinchada local, esta que por su vez invadió la cancha, sí, invadió la cancha, empezaron a cagar a trompazos todos los jugadores y todo. Bueno, si no fuera nuestro ilustrísimo árbitro, Carlos Libertario Linossi, sí, que tuvo la excelente idea de agarrar un caballo que pasaba por ahí. Sí, sí, para protegerse, obviamente, porque él era único y me da la multidón esta. Agarró el caballo, compuso todo el partido, puso todo en orden, toda la hinchada en su lugar, los jugadores nuevamente en cancha, y siguió. Siguió los 15 minutos restantes del partido, y es el primer caso de un caballo que dirige un partido de fútbol en todo el mundo. Sí, pasó en la segunda división del campeonato cordobés, y las tierras cordobesas... Saludos a todos mis amigos de Córdoba. Y vamos a la tercera noticia, esta sí, que es un solita muy mal, o sea, es increíble. Después del primer caso de un árbitro en cuatro patas, también viene el caso del primer mudo que putea, sí, el primer mudo que putea. Era un campeonato argentino, Huracán contra el estudiante de La Plata, Huracán iba ganando 2 a 0, pero el empate daba el campeonato a estudiantes, sí, señoras y señores. Pero resulta que al final del primer tiempo, el árbitro Washington Mateo marca un penal, penal en contra de Huracán. Sí, los pinchas se quedaron recontentos, pero el árbitro de línea dice que no fue. Y el juez, bajo toda la presión del mundo, voló detrás y da un tiro libre a favor de Huracán, lo que no resultó muy amigable por los pinchas. Lo cual, lo cual, nuestro querido, excelentísimo amigo, en su momento, Carlos Alberto de Marta, sí, el volante central de La Plata, reputea el juez. Lo reputea mal. Y, bueno, el árbitro se ve obligado a sacar la tarjeta roja. Por lo cual, cuando eleva su informe en el Tribunal de Disciplina, es citado. Sí, citan a De Marta, citan a referí y impugnan el caso. Sí, dicen que, mira, es imposible que haya sucedido eso. Perdonados De Marta y... Mi querido amigo Washington Mateo, ¿no te diste cuenta de que De Marta era mudo? Sí, señoras y señores, De Marta era mudo, por lo cual no podía jamás haber puteado el juez. Yo no puedo creer. ¡Ah, por Dios! Después reclama de mi traje de Babi. Es sincero, tengo la duda de la primera edición de campeonato argentino. Bueno, señoras y señores, eso no viene al caso, lo que sí, es muy importante saber de qué vamos a tener, a partir de 2021, probablemente, un mundial de 24 equipos. Sí, no estamos hablando de ampliar la Copa del Mundo, sino de un nuevo campeonato mundial. Sí, muchos de ustedes ya conocen la Copa de Confederación, que reúne a un par de equipos. Bueno, este año jugó Chile allá, perdió para Alemania, ahí, está bien, nosotros también, estos hijos de puta, estos alemanes de mierda. Bueno, no viene al caso. La verdad es que FIFA piensa hacer un mundial de seleccionados, nuevamente un mundial de 24 equipos, a partir de 2021, para reemplazar el campeonato de Copa de Confederaciones. A nosotros nos viene bárbaro, más fútbol, a los jugadores, bueno, tienen que laburar un poquito más. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Va a ser más importante o menos importante? No sé, la verdad es que la gente no da ni pedo a la Copa de Confederaciones. Así que, un campeonato mundial más vendría muy bien, una oportunidad más para ver a Messi y Neymar también. Así que, ojalá podamos ver eso en 2021, porque en 2018 las cosas se van a poner complicadas. Sí, muy complicadas, sí, muy complicadas, porque el ISIS, sí, el ISIS, estos terroristas, viste, que están haciendo un montón de cosas malas allá por el oriente medio, y que decaptan personas y hacen todas las cosas malas, la verdad que es medio complicado, están amenazando con, básicamente, el mundial de Rusia, no ocurra, sí, no va a ocurrir el mundial de Rusia, porque, aparentemente, el ISIS está dibujando estas imágenes, que ustedes van a ver ahora, de Neymar y Messi llorando, viste, están medio acostados ahí, no sé lo que va a pasar, pero la verdad es que Neymar y Messi están en el como blanco del ISIS, lo que preocupa mucho a la organización de Rusia, y dicen que esto solamente pasa porque Rusia es uno de los principales aliados del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y que, obviamente, viene conquistando mucho terreno del ISIS, lo que no es bueno, ni para ellos, ni para nadie, porque es una guerra que nos lleva a ningún lado. Así que, vamos a terminar este video, pero en clima de fiestas. ¡Sí! 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 ¡En clima de fiestas! ¡Muchas fiestas! Porque se acerca la fiesta de Fefi, el 8 de diciembre, dos shows impresionantes, muy buenos, mucha joda, así que si vos, papá, mamá, que quieres participar de la fiesta, hablar con tu delegado, hablar con tu técnico, viní a la fiesta también, muchos premios, mucha joda, muchas cosas se van a presentar todo el año 2018, yo sé que siempre hablo eso, pero bueno, es necesario, así que vengan a la fiesta de Fefi, que va a estar recopada. Último recado, el ganador de la suscripción premium del último video del brazuca es Eric Candiu. Sí, Eric, ponete en contacto con nosotros a través del canal de YouTube, te voy a pasar todas las credenciales para que puedas acceder a los delegadores y seguir todo el fútbol como vos dijiste en este mensaje que nos dejaste. Bueno, este fue el brazuca news, nos vemos la próxima semana, deja tu opinión, deja tu recado, decime un me gusta, compartir el video y decir lo que quieres que yo hable la próxima semana. ¡Y chau! ¡Gracias!